Que vi esta receta, que no me la puedo sacar de la cabeza, son estos pancitos con canela que se ven tan ricos chicos, pero tan ricos, yo soy tan fan de la canela 1.6 millones de vistas, así que veamos si esta receta realmente cumple con las expectativas Hoy me junto con amigos a la noche y siento que esto es algo perfecto para llevar Estoy on fire, esperancita en acción, acá No paro de cocinar boludo, y yo llevando comida para todos lados Este es el video con el cual nos estamos enfrentando, es de la cuenta Cooking Mama ¿Se acuerdan que acá hicimos unos pancitos super lindos con queso adentro que también eran de esta cuenta? Y de hecho fue en ese video que vi esto, es que en serio me quedo, me quedo acá Hace semanas que quiero hacer esta receta, esta es mi oportunidad Hay como estos pancitos trenzados, que los ponen en un molde de cupcake Y bueno nada, quedan así, super lindos Hay una empresa que se llama Caolian Sting, que es una cafetería Y venden como algo así trenzado, yo siempre me preguntaba como se hacían y claramente se hacen así Parece una boludez, igual yo digo parece una boludez y después no me sale, entonces todo con pinza Es un video muy cortito, que no te muestra mucho Son esos videos de Instagram que duran 15 segundos Tipo reza malena, dile adiós, que comience el juego del hambre Es un video que te explique todo con lujo o detalle Pero tiene las cantidades y tiene instrucciones escritas Eso me da esperanza Más difícil acá es el trenzado Porque hay que cortar como tiras, estoy viendo Y después trenzarlo y después bueno, mandarlo al molde de cupcake Yo voy a caer hoy como una reina Yo les digo Cerita este canal para que el internet no te estafe Y ahora sí, a cocinar Vamos a arrancar a hacer la masa en un bowl Técnicamente hay que tirar la harina, el azúcar, la levadura Acá no dice que haya que mezclar, yo estoy mezclando Andá a saber el porqué Y también estoy haciendo un agujero ahí en el medio Andá a saber el porqué Creo que porque siento que es más fácil después de integrar Pero bueno, ahí tiré la leche y el huevo Y un poquito de sal Que esto no me lo olvide, gracias a Dios Primera receta que no me olvide de la sal Y esto hay que integrarlo y hay que amasarlo Dice que hay que amasarlo con una batidora Y como yo no tengo batidora No sé que flasheé, que dije Pude usar la cuchara en modo de pegarle contra las paredes Acá en el bowl Para hacer de cuenta que está en una batidora Pero no estaba funcionando Así que bueno, tuve que tirar la masa a la mesada Y arranqué nomás Esta masa se me estaba pegando Demasiado para mi gusto Pero tampoco le quería seguir agregando mucha harina Así que dije, voy a pegarle contra la mesada A ver si eso hace que se active el gluten Que ni siquiera sé para qué sirve que se active el gluten Pero bueno, yo acá No sé, chicos Yo hago lo que puedo Y cuando vi que ya medio que se empezó a despegar Y estaba un poco más formada Dije, es momento de agregarle la manteca Que también es lo que decían las instrucciones Así que la puse ahí pomada con la mano Tuki, tuki, tuki Fui estirando Y seguí amasando Hasta que se integre bien la manteca Al principio todo bien Hasta que obvio Empezó a nuevamente hacer un descontrol Se empezó a pegar a la mesada No había manera O sea, yo seguía dándolo todo Y amasando Pero es que eso, no sé Cada vez estaba pegando más Y cada vez estaba quedando todo mucho más líquido Y descontrolado Así que bueno Más o menos Yo fui estirando Yo seguí estirando Traté de seguir las instrucciones Lo mejor posible Agregue un poquito más de harina No les voy a mentir Porque ya era un momento Que ya era imposible Si no Y cuando vi que me quedó un bollito Lo tiré ahí en el bowl Lo tapé con papel film Y esto a la heladera toda la noche Es el día siguiente Y Samasa estuvo toda la noche en la heladera Y vamos a ver con qué nos encontramos Porque todavía no la chequeé ¿Pasó algo acá? Yo no sé si pasó algo acá Ah, por cierto Si escuchan ruidos Es mi vecino Está en construcción No hay mucho que pueda hacer La perra seguía y seguía Y no paran No paran Que yo estuve esperando Y no paran ¿Qué están haciendo? Pero bueno Esto quedó así ¿Estamos bien? ¿Van cuando hicimos la focaccia Que vio toda la noche en la heladera Y al otro día tipo Era una locura De cosas pasando ahí? O sea, había mucha vida acá La verdad que No sé Primer paso es precalentar el horno A 180 grados Aprox Esto no me quedó Nada que ver A lo que ella muestra En su video de Instagram O sea, nada que ver No sé qué le pasó a mi masa Mi masa es como un bodoque gigante Y esto dice que hay que desinflarlo Uy, bueno Algo se desinflo Pero tipo Esto no sé No lo sé Rick No lo sé Esta masa me está quedando Un poco dudosa Tiré un poco de harina En la mesada Para poder estirarla Porque realmente no quería que se pegue Lo que sí está helada Claro, la acabamos de sacar de la heladera Que estuvo encima toda la noche Así que arranqué a estirar Técnicamente hay que hacer un rectángulo De 20 centímetros por 14 A chequear Porque si les voy a ser completamente honesta No medí O sea, yo estiré un rectángulo Y que quede el grosor Lo más parejo posible Ahí ya se me estaba pegando Y miren que Ustedes vieron que le puse harina Maldita sea Y en un momento Arranqué a estirar con la mano Porque era mucho más fácil Que con el palo de amasar Entonces agarraba y estiraba Agarraba y estiraba Está quedando así Creo que bastante bien Lo estoy estirando con las manos Porque en serio Si no, no le quiero poner más harina Y si no se me pega en la mesada Con el palo de amasar Y sí siento que tal vez De algunos lados Me quedó un poco más grueso que otro Pero como esto Lo vamos a estar doblando Con suerte Hacemos magia Magia ¿Qué estoy haciendo con las manos? Señora, pare Les mentí Esta es la razón Por la cual estoy haciendo esta receta Para poder abrir el cajón Mostrarles mi cajón Que me encanta Y voy a agarrar la canela Que podría haber ya preparado la canela Pero no Yo quería abrir el cajón con ustedes De hecho ¿Lo quieren ver de nuevo? Yo sé que lo quieren ver de nuevo Mirá que lindo Bueno, chao Para el relleno necesitamos manteca Que técnicamente no tiene que estar pomada Pero bueno La mía se me pasó un poquito Azúcar negra Una cuchara de canela Y después una cuchara de café Que si eso acaba de pasar O sea, tiré medio frasco de café Así que volví a meter un poco adentro Y esto hay que mezclarlo Y tiene que quedar una pastita Está costando de integrar Porque obviamente le puse mucho café No tenía que ir tanto café Pero bueno Tiene que quedar una pastita Y está quedando definitivamente una pastita Y de hecho dice que no tiene que quedar líquido Porque si no se va a explotar en el horno Así que estamos bien Estamos bien Y bueno, de última tendrá más gusto a café Que tampoco es tan grave Que esta es la parte rica de la receta Húmeda Esta mezcla hay que ahora esparcirla A dos tercios de Lo que es nuestra masa O sea, básicamente hasta acá la voy a esparcir Lo voy a marcar Porque yo ya soy tan colgada Que me voy a pasar Bien pensado, Woody Uy, 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 uy Chicos Por ahí Uy, qué quirombo ¿Por qué no se esparce tan bien? Me van a decir que mi manteca Tenía que estar más pomada Pero, o sea De hecho la manteca no tenía que estar pomada La mía está pomada Pero no Técnicamente tenía que estar fría la heladera Qué quilombo No, no, esto es un quilombo Además tiene tan poca pinta No, no, se me está moviendo la masa para todos lados Y yo lo que tengo miedo Es de romper la masa Hay que agarrar esta solapa de acá La que no tiene Hacer ahí Tuki-tuki Esto es por lo menos lo que yo entiendo en el video Y hay que agarrar ahora esta solapa Y ponerla ahí Y no me está quedando tan lindo como a ella Ella no manda esto a la heladera Pero yo en este momento voy a mandar esto a la heladera Porque Estamos teniendo una especie de crisis Muy blandito Uy, se pegó a la mesa ¿Qué pasa? No lo podés creer No lo puedo creer Houston Uy, la puta madre Definitivamente me voy a llevar esto a la heladera Y con papel film Ay, no sé cómo hacer, boludo No sé cómo hacer Todo re pegado Yo les digo que esta receta Lo que tiene es que hay mucha expectativa de realidad Porque Siempre las instrucciones A esto le falta frío Esto ella no te dice Pero ella lo manda a la heladera A mí no me jodas A mí no me jodas ¡Ah! Que esto es lo más frágil que hice mucho tiempo Bueno No está tan frágil como mis emociones ¡Ah! El papel film se puede estirar hasta mejor Y lo voy a envolver Y lo voy a llevar 10 minutitos a la heladera Minutos más tarde No sé si cambia mucho Honestamente Pero lo que voy a hacer es Cortarla 4, 5 Me van a salir 6 Yo hice menos Igual me tendrían que haber salido 4 Así que ya acá En algo la estoy pifiando No sé si están preparados Para esta parte Porque al parecer Me olvidé cómo se hacen trenzas Y miren que vengo haciendo trenza Desde que soy muy chica Pero por alguna razón arrancaba O sea, la primera parte Ven que no me queda bien Pero bueno Como queda en la parte de adentro Siento que acá no ha pasado nada Y me estaba quedando bastante bien Así que Pero posta Cada vez que arrancaba Ven que ahí cortaba los 3 Ya se me estaba empezando a deformar todo Porque la masa se me había calentado Y en serio No sé ¿Qué me pasó acá? ¿Qué me pasó acá? No sabía cuál pasar por encima Cuál pasar por abajo Pero bueno El concepto ahora Es que hay que hacer trenzas Puedes tardar un poquito más Un poquito menos Te puede quedar desprolijo En la primera parte No pasa nada Porque cuando lo enrollás Queda como Oculto en la parte de adentro Ya obviamente Después de un ratito Le agarré la mano Y lo que sí me di cuenta Es que cuanto más suelta queda la trenza Mejor queda el bollo Entonces no aprietes mucho Vos como que solo cruza Y que quede bien suelta la masa Porque la trenza te va a quedar más grande El bollo va a quedar muchísimo más lindo Y lo pasé a toda una bandeja para cupcakes Para que no pierda la forma Mientras los horneamos Houston Tenemos un problema O sea Recién van 10 minutos Y vuelo quemado Chicos Vuelo quemado Se está desbordando Viene quedando bien Pero La puta Mirá esto Lo voy a sacar un toque Porque no se va a bajar ¿Qué carajo está pasando acá? No 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 La mato Yo la mato A Cookie Mama La mato Te mato Cookie Mama ¿Qué es esto? Bueno Nada It's overflowing Está desbordando Zarpado Un olor a quemado Está saliendo Bueno Tiene mucho relleno Eso es bueno Voy a volver a meter esto en el horno Como pueda Porque no estaría pudiendo Tiene una bandeja Y bueno Con suerte no se siguen quemando Acabo de sacar del horno Así quedaron Chicos Se ven bastante bien Ahora vamos a ver si se despegan Yo creo Uy Sí Se despegan Uy Y esto también se despega Ah claro Por la cantidad de azúcar que tiene Vamos a morir Uy Sí Se despegan Ah Chicos La emoción En serio No les juego la emoción Los voy a despegar Miren Como están Se quedaron No Que esto lo van a comer mis amigos Se quedaron re bien Mirá la cantidad de relleno que tiene Parece que se salió de una panadería Yo estoy No puedo más No puedo más No puedo más de la emoción Yo quiero probar esto Es de azúcar Me gusta que maneja como mucha humedad O sea esto está re contra húmedo Ay no puedo creer lo bien que quedaron Este plato Hay que tirarle el glaseado Yo no soy muy fan del glaseado Ok Como que yo generalmente esto se lo saco Entonces se lo voy a tirar a uno para probar Eh pero no les voy a tirar Glaseado Voy a tirar unos cuantos Para mí esto es como que No entiendo Nunca entendí el propósito del azúcar este Como que siento que queda Todo muy dulce Pero bueno ¿Por qué se está hundiendo? Tiene que quedar como black Ay guise man No Estoy orgullosa eh Un momento que todos estamos esperando Vamos a probarlo Voy a entrar de este lado Que está súper húmedo No No Se mueren Con todas las expectativas Pero como hago Para no comerme todo esto Antes de hoy a la noche Y que llegue algo a la casa Dulce 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 Vean lo que es por adentro No saben la cantidad De azúcar que tiene Está re rico Tiene mucho gusto a canela Tiene mucho gusto a café Tiene mucho Mucha azúcar Está rico La masa es como una esponja O sea es súper suavecita Esto es re rico Yo compro esto Yo lo compro Lo compro Y no puedo creer que lo hice Mi recomendación Ay no puedo creer lo que es esto Encima como está trenzado Como que se desarma Mi recomendación Que O sea Se desbordó en el horno Igual no pasó nada Gracias a Dios O sea No fue una catástrofe Mi recomendación Después de untar la manteca Y todo Le lleven una hora a la heladera Después trenzas todo Lo llevas 15 minutos De nuevo a la heladera Porque acá el problema Fue la manteca Que como estaba Muy suavecita Realmente en el horno Dijo yo acá voy a hacer cualquiera Pero al mismo tiempo Si la manteca no está pomada Es imposible untarla por la masa Entonces acá para mí Le faltó frío O sea se desbordó Por el que le faltaba frío Esto está increíble Tipo Oh Súper recomiendo Le dejo las cantidades abajo Saben Esta receta funciona Ya se la pueden guardar Ahí en su recetario Para hacerla a sus amigos y familias Los amo Gracias por ver el video Y los espero Acá Desmintiendo otra receta millonaria Mua Chau 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 Gracias por ver el video.